Muy buenas noches a todos y espero que estéis muy bien después de estar en largo periodo sin transmitir. Hoy voy a contaros algo que he vivido como sacerdote y que fue mi actuación en un terremoto, después del terremoto, en Italia, en L'Aquila. Y he hecho una pregunta en la comunidad, en la comunidad de YouTube, he hecho una pregunta diciendo, bueno, ¿dónde creéis que di por primera vez la primera comunión? Pues en el Vaticano, en una iglesia hinchable, en una basílica, ¿dónde? Y resulta que no he visto el resultado, lo podría ver ahora mismo, quizás, voy a verlo, lo veo con vosotros, la primicia, y dice aquí en mi canal, en la lista de comunidad, pues dice han respondido el 53% dice que en el Vaticano, el 13% dice que en una parroquia, el 17% dice que en una iglesia inflable y el 17% dice que en una basílica. Os voy a enseñar ahora mismo dónde, dónde di la primera comunión. Pero antes vamos a ver algunas de las fotos. Fijaros, esta foto que está aquí es de cómo quedaron las casas en L'Aquila. Italia es un país que es muy sísmico y realmente a mí me sorprendió en alguna ocasión, sentimos algún temblor. Recuerdo que volviendo de Kazajistán me desperté, me senté en la mesa y sentí un temblor y estaba moviéndose el flexo de la luz. Y sí, así hubo bastantes terremotos. En Matera también hubo un terremoto, me acuerdo. Pero bueno, este en concreto fue en L'Aquila, que está hacia el este, en Italia. Y pedí permiso a mis superiores, que en ese momento el padre Álvaro Corcuera, para ir y tratar de ayudar, ver qué es lo que podíamos hacer. Me acerqué, ya era sacerdote, en ese momento yo era vicerrector y me acerqué con algunos, algún padre y algún hermano más. Y estando allí, primero fue como una vuelta de reconocimiento, tratar de ver cómo podíamos ayudar. Tengo que decir que las autoridades se portaron de maravilla, porque en Italia realmente están acostumbrados a esto y se han organizado muy bien. Pero la situación de las familias igualmente era muy duro. O sea, estaban en campos de refugiados, como hemos visto en las películas. La protección civil es la que había organizado todo y también el ejército. Y sin embargo, pues en una tienda podían estar viviendo dos familias, dos familias de diez personas y durante un año. Un año, si tú piensas este año, imagínate desde ahora hasta el 2022 a mitad. Imagínate estar viviendo con otra familia que no conoces en la misma tienda donde tienes todo lo que te queda. Bueno, fijaros en esta casa, pero ahora vamos a ver. Esta es la iglesia hinchable donde por primera vez en mi vida le di a alguien la primera comunión, que era una niña, y todos se habían puesto de acuerdo para comprarle el traje de primera comunión. Otro día me decía un amigo, tiene que escribir un libro con todas las cosas que le han pasado. Y yo pienso, pues realmente sí, es algo curioso, pero creo que cualquier sacerdote puede escribir ese libro. Porque nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú eres sacerdote, tú estás en trato continuo con Jesucristo. Y Jesucristo te contagia el interés por cualquier persona. Si yo no hubiese tenido esta formación en la legión de Cristo y no hubiese tenido ese trato íntimo con Jesucristo, pues ¿qué andaba haciendo yo? A lo mejor probablemente no hubiese acabado queriendo ir a ayudar. Y claro, como esto te pasa continuamente porque todo el tiempo tienes trato con Jesucristo, resulta que cada persona te parece importante. Así que os animo a que promováis las vocaciones sacerdotales. Y dicho esto, comentad también el vídeo, ponedle bastantes likes, comentadme qué os parece. ¿Habéis visto alguna vez una iglesia hinchable? Ponedlo aquí, porque eso le va a decir al algoritmo de YouTube que este vídeo es interesante. Y no es tan interesante, pero así por lo menos algunas personas más pueden ver lo que suele hacer un sacerdote, también cómo reacciona la gente ante el sufrimiento y sobre todo el amor a la Eucaristía. Porque estos padres de la niña que ahora os voy a presentar querían que la niña hiciera la primera comunión y entre todos se pusieron de acuerdo para hacer una coperacha. Voy a intentar acercar un poco más la imagen sin estropear esto. ¿Vemos? ¿Vale? Pues mira, fijaros. Aquí podéis ver el altar, el Sagrado Corazón, la Virgen de Lourdes y aquí pues todo lo que tenían. Realmente estas sillas, fijaros el suelo, pues estaba muy bien, muy elegante, la verdad. Me impresionó la capacidad de adaptación y la acción tan eficaz de la atención social, ¿no? En Italia. Me gusta mucho. Bueno, y vamos a ir... A ver, ahora no lo puedo pasar. A ver si puedo pasar la imagen. Es que no lo he hecho, todavía no lo he hecho lo suficientemente pequeña. Ahora sí. Bueno, fijaros cómo estaba la iglesia. También ahora que he aprendido a hacerlo esto un poquillo más grande. Fijaros, ¿no? Esto es cuando llegamos. Sí hubo muertos, desgraciadamente. Por fuera podía ser un poco más impresionante incluso. Pero bueno, tengo estas fotos de recuerdo. Las he encontrado yo mismo. Y con sorpresa no me acordaba de que las tenía. Y creo que nunca lo he contado esto. La primera vez que yo doy la primera comunión siendo sacerote. Fijaros aquí. Fijaros cómo está toda la iglesia, ¿no? Bueno, y me acuerdo que cuando fui por primera vez hice todo un recorrido para ver dónde exactamente podíamos ayudar y en qué podíamos ayudar nosotros, cómo podíamos conseguir lo que fuese, ¿no? Alimento, ropa, lo que fuera. Pero cuál era nuestro lugar ahí. La protección civil, realmente, como os digo, está sumamente organizada. Y también, obviamente, la iglesia a tope, ayudando a la gente a tope. Fijaros cómo se ve el sagrario, ¿eh? Qué pena, qué tristeza. Fijaros, ahí. ¿Veis? Bueno, y entonces, pues lo que la gente necesitaba era esperanza. Necesitaba esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. Y necesitaba apoyo y ayuda y para la formación de los niños y querían seguir ellos con mucha más razón. Habiendo visto cómo se pasa en un segundo todo aquello en lo que tú pones tus esperanzas y todo aquello donde tú pones tu interés y eso está que es material y se puede resquebrajar y romper en cualquier momento, pues entonces lo que nos pedían era, ¿no? Venid con nosotros. Venid a estar con nosotros. Y entonces organizé un grupo de hermanos que fueron. Pero me pidieron que diera la comunión a una chica. Fui aquí con este padre. Padre James. Y aquí, vamos a ir acabando rápido porque no tenemos mucho tiempo. Fijaros, bueno, esta es una predicación en italiano. Aquí estaba el padre diácono. Y aquí, si no recuerdo mal, hay algunas otras fotos. Fijaros, esta es la niña a la que todos habían ayudado para conseguir el traje de primera comunión. Y aquí tenéis, aquí veis al coro que se habían preparado para el momento, el organista. O sea, realmente, y aquí, y veis, esta es la iglesia hinchable. Es la iglesia hinchable. Bueno, espero que se esté escuchando. Y vamos a seguir. Bueno, esta es la Eucaristía. Fijaros, todos de rodillas. A mí realmente, para mí fue un enriquecimiento personal y al mismo tiempo, pues, un compromiso. Yo volví y organizamos esa atención durante todo un año a uno de los campos de refugiados, el más grande que había. Nos encargamos nosotros de la pastoral. Y aquí está el momento de la primera comunión. Y para mí fue una gracia de Dios. Yo en ese momento trabajaba como director espiritual de seminaristas. Y pues no tenía mucha ocasión de hacer una pastoral externa. Sí seguía, hacía la pastoral externa a través de los seminaristas. Hacíamos muchísima pastoral, pero no lo hacía yo en primera persona. Yo me dedicaba a la atención espiritual de los seminaristas. Pero estos momentos los vivía y los apreciaba con una alegría impresionante. Aquí tenéis toda la iglesia. Esta fue mi basílica para dar la primera comunión. Así que todos aquellos que habéis dicho que di la primera comunión en el Vaticano, bueno, a unos cuantos cientos de kilómetros, pero los que habéis dicho ese 13% o 17%, no me acuerdo, que habéis dicho que di la primera comunión en una iglesia hinchable, habéis acertado. Os felicito. Aquí está la foto con la familia. Y, bueno, esta familia, yo me acuerdo que visité su tienda. Visité la tienda de campaña, lógicamente. Y era este caso que os he dicho. Dos familias, más de 10 personas en la tienda de campaña, y eso durante un año. Y realmente habían perdido todo. Habían perdido prácticamente todo. Bueno, aquí está. Ya eran otros tiempos. Esto me parece que era el 2009 o 2007, no me acuerdo. Creo que 2000... A ver. Os voy a decir ahora mismo. 2009. Esto fue en el 2009. Ya ha pasado tiempo. Pues muy bien. Esta vez acabo de compartir con vosotros esto. Yo os pido que, de alguna forma, recéis por todas las personas que sufren. Ahora tenemos esto a nivel mundial, pero no es que esto no se para. En algunos lugares están sufriendo, además de la pandemia, otras muchas cosas. Y nosotros, ¿cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo respondemos al dolor? Esta es la moraleja que os quiero dejar. Pues, nosotros, como Jesucristo, no hacemos discursos de lo que deberías hacer o de cómo deberías engañar el hecho de que tienes ahí delante un dolor. No, no. Lo que nosotros hacemos es llenar ese dolor de la presencia de Dios. Es lo que hace Dios con nosotros. Llenarnos de su presencia. Lo mismo que hace con el buen ladrón. No le baja de la cruz, sino que está ahí con él. Y nosotros también... Es que ante el dolor no se puede hacer muchas veces nada. Porque tú dices, he perdido a un familiar. ¿Cómo se puede compensar eso? Tú tienes que estar ahí, tienes que ayudar, tienes que consolar. Y por eso, las obras de misericordia nos llevan a consolar al que sufre. Y estar ahí, al lado del que lo necesita. Y Jesucristo nos dice, en esto va a consistir el examen de la vida. Así que, la pregunta de hoy es... ¿Has detectado dónde está sufriendo ahora mismo más la gente? Que eso es muy fácil de encontrar ahora, gente sufriendo. ¿Y le estás echando una mano? Porque esto es lo que yo vi. No era yo el que iba ahí a la tienda hinchable para dar la primera comunión. Era Jesucristo mismo el que iba con esa familia. Y les estaba dando un día de muchísima alegría. Y me acuerdo cómo lo festejamos todos después. Como que no nos faltaba nada. Y en realidad no teníamos nada alrededor. La capilla hinchable era la tienda más grande que había. Y recuerdo que hacía frío. Y sin embargo, estábamos todos felices porque ella había podido hacer la primera comunión. Así que, os pido que si os ha gustado esta experiencia, le deis un like a este vídeo. Que, bueno, suscribíos al canal si queréis. Y te mando un gran saludo a Lorena Muñoz, que ahora puedo ver aquí el chat en directo. Y, bueno, comentad algo en el vídeo. Os voy a preguntar lo siguiente. ¿Recordáis dónde fue vuestra primera comunión? ¿Cuál es el recuerdo que tenéis de vuestra primera comunión? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Dónde fue exactamente? ¿Y qué piensas de la primera comunión de esta niña en esta capilla hinchable? ¿Qué os parece, eh? Pues sería la mejor primera comunión posible, porque lo importante es recibir a Cristo. Que por eso estamos aquí en el canal, para que también todos nos acerquemos a Cristo. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios os bendiga. Y rezad por las vocaciones sacerdotales. Que Dios nos mande muchas, buenas, abundantes, pero sobre todo, santas vocaciones sacerdotales. Visitad vocación.org. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.